Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, como siempre, a mi canal. En esta ocasión voy a hacer una guarnición. Bueno, pues va a ser muy sencilla. Podéis hacerla para acompañar cualquier plato de carne como de pescado. De estas veces que, bueno, que no sabemos qué acompañamiento, con qué acompañar una carne o un pescado, esta es muy buena opción. Además, muy sencilla, muy rápida y muy rica. ¿En qué consiste? Pues nada, yo voy a hacer un sofrito. Como veis, tengo aquí tomate verde, rojo y tomate naranja. Y además tengo cebolla troceada. Yo lo he troceado todo, vosotros ya lo troceáis a vuestro gusto más. Los ingredientes solo los voy a dejar en la cajita de información. Ya tengo aquí aceite de oliva virgen extra y lo que voy a hacer, cuando ya esté un poquito caliente, lo primero que hago es añadirle la cebolla. Si queréis añadirla, a mí no me gusta, pero si queréis hacerlo también un diente o dos de ajos, en este momento ya lo podéis añadir, le dais unas vueltecitas que no se queme y a continuación ya la cebolla. Ahora, yo primero pongo la cebolla y lo que hago es que la dejo unos dos o tres minutitos que se vaya pochando a su amor, a fuego medio, un cinco o un seis. Le voy a echar una poquita de sal. Cuando pasen unos dos minutos, más o menos dos minutos, le voy a añadir el pimiento verde, porque el pimiento verde no sé si sabéis que es un poquito más duro que el resto de los pimientos. Luego en cambio el rojo y el naranja son un poquito más maduros. Pues pasados dos minutos, voy a integrar el pimiento verde, como os he dicho, que es el que es un poquito más duro que el resto. Lo tengo también dos minutitos y luego ya añado el rojo y el naranja. Ten en cuenta que de vez en cuando hay que remover para que no se pegue. Y como os he dicho antes, a un fuego medio, que se vaya pochando a su amor. Pues pasados esos dos minutos ya integro el rojo y el naranja. Este sofrito, aunque parezca que es muy simple, es verdad que es muy simple. Ya os digo que es muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Pero la verdad que, bueno, os puede sacar de algún que otro apuro a la hora de no saber qué guarnición poner. Por último ya cuando esté ya todo pochadito, lo que hago es que le añado, pues dependiendo ya de como lo vea, un huevo o dos a medio batir. Os voy a dejar aquí arriba, en la parte de arriba, el vídeo que yo tengo de pollo al curry hecho a mi manera, que va con reducción de albino Pedro Ximénez. Está muy rico, exquisito. Bueno, pues así, mirándolo de vez en cuando, revolviéndolo, para que no se queme y lo vamos a ir dejando a su amor hasta que esté completamente hecho. Bueno, pues para mi gusto ya está. Está blandito, está reducido, lo he probado de pimienta y de sal y está a mi gusto. Como siempre os digo, siempre tenéis que hacer todo a vuestro gusto, independientemente de que yo os diga cantidades, ingredientes y tal, pero luego el punto final lo tenéis que poner vosotros. Ya en este punto, mirad si lo apreciáis, prácticamente no tiene apenas ya aceite, está muy pochadita. Tener en cuenta que las hortalizas, pues, merman mucho, quiero decir, al final se quedan en la mitad. Tengo dos huevos, un poquito batidos, nada más, y se los voy a echar. Y nada, pues esto, que cuaje el huevo, y nada más. Esta es la guarnición, que como digo, es muy sencilla, muy fácil de hacer, y os saca, os puede sacar, mejor dicho, de mar de un apuro. Tener cuidado de que no se os pegue el huevo, ¿eh? Si os ha gustado esta receta, esta guarnición, si queréis darle a me gusta, suscribiros, si lo hacéis, pues nada, pues activad la campanita para que os vayan llegando los vídeos que voy subiendo. Si queréis compartirlo en vuestras redes sociales, pues también hacedlo, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día, amigos. Gracias por estar ahí.